No es delito este amor imposible Que nos une secreto y profundo No es delito este amor que ocultamos Ante todos los ojos del mundo Si en su escala de plata la luna Ha querido hasta el cielo llevarnos No es delito este amor es fortuna Que soñábamos antes de amarnos Todo en mi por ti vibra y suspira Eres tú mi telas pensamiento Si tu ausencia mis versos me inspira Es que estoy en tu azul sentimiento No es delito el quererte en secreto Escapando a la cruel realidad Nuestro amor por profundo y secreto Es amor pero amor de verdad Todo en mi por ti vibra y suspira Eres tú mi tenas pensamiento Si tu ausencia mis versos me inspira Es que estoy en tu azul sentimiento Es que estoy en tu azul sentimiento No es delito el quererte en secreto Escapando a la cruel realidad Nuestro amor por profundo y secreto Es amor pero amor de verdad No es delito el quererte en secreto Es que estoy en tu azul sentimiento Es que estoy en tu azul sentimiento Es que estoy en tu azul sentimiento Gracias por ver el video.